Una de las mujeres más polémicas y queridas del medio del espectáculo es Casandra Ascencio, quien desde su aparición en Hexatlón México de la cadena de televisión azteca se colocó en el foco de atención de los usuarios, ya que un sector del público que seguía día a día, la emisión no tenía mucho aprecio por su participación en el programa. Casandra Ascencio comenzó a estar en la polémica luego de que muchos televidentes comenzaran a compartir en redes sus teorías de que la razón de su permanencia en las rondas de eliminación tenía que ver no con su talento deportivo, sino con un presunto parentesco entre ella y un integrante de la producción de la cadena de la Jusco. Lo anterior fue escalando mientras Casandra Ascencio se acercaba a la final y todo se hizo más grande cuando finalmente llegó hasta el día esperado, lo que mantuvo en vilo a los internautas para conocer el resultado de Hexatlón, pero después de todo no se logró hacer con la victoria. La relación estaría vinculada a su hermana Fabiola Ascencio, quien podría sostener un romance con David Limón, productor de la famosa emisión de concursos deportivos. Asimismo, a la relación que existía entre el productor y Casandra Ascencio, de cuñados, éste habría otorgado una serie de privilegios que fueron notorios para todos los integrantes de Hexatlón. Y por supuesto, para los televidentes que seguían paso a paso el concurso. Lo anterior se volvió más claro para la mayoría cuando Casandra entró como refuerzo al equipo de contendientes. Hasta el momento, Casandra Ascencio no se ha pronunciado al respecto de todas las acusaciones, y dado que no logró obtener el primer lugar de la tercera temporada de la emisión, muchas cosas quedan simplemente en rumores, lo que nadie puede negar es que se trató de una buena sesión de retos que trajeron muchas emociones. ¡Gracias!